Hace un año de impacto de la COVID-19, sus efectos en la economía cubana son fuertes y visibles. En este momento realmente es todavía el enfrentamiento a la pandemia y evidentemente no tiene una afectación colateral a la actividad económica fuerte. Yo diría que, como explicamos, el país retrocedió su crecimiento económico en el año 2020. Hemos estimado más de un 10%, entre un 10 y un 11% de decrecimiento. Esa es una cifra considerable para una economía y nos va a costar un tiempo recuperarnos. Igualmente hemos dicho que no vamos a renunciar a ninguna de las metas que nos hemos trazado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. La segunda etapa del plan es entre los años 2022-2026. Para ello trabajamos y para ello también es este trabajo que estamos haciendo con la implementación de la Agenda 2030. En consecuencia, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, aseguró que Cuba no renuncia al desarrollo y ratifica su compromiso con la Agenda 2030. En el lanzamiento de la campaña Cuba con Paso 2030, Gil Fernández detalló la articulación de estos elementos con el proceso de actualización del modelo económico en la isla y la estrategia económico-social para enfrentar la crisis provocada por la COVID-19. El ministro cubano dijo que el 2021 resulta un punto de inflexión en la economía marcado por la tarea de ordenamiento, el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y de las formas no estatales de gestión. Desafíos a pesar del cada vez más agresivo bloqueo norteamericano contra la isla. La decisión cubana de no renunciar al desarrollo está en plena consonancia entonces con los objetivos de la Agenda 2030 establecida por las Naciones Unidas. Esta constituye un compromiso de Estado y una prioridad. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.